¡Suscríbete! ¡Ay, no, no, no! ¡Tanque! ¡Es molesto! ¡Mire por donde lo mires, tío! Es fucking molesto Na, na, na ¿De qué es esa música? A ver si hay alguno rápido ¡Oh! A ver, lo primero Vamos a trazar la línea hacia allí Es que, a ver, os digo Porque estoy mirando el móvil, porque tengo aquí una Screenshot, ¿vale? Que me interesaría Copiar exactamente ¡Uh, joder! No me... Aparte que ahí poco voy a dibujar ¿Me entiendes, MyFren? No A ver, un conejito ahí Eh, otro ahí Aquí es donde está la primera lámpara Que hay que silbar Otro conejito ahí Esto más o menos lo he trazado por aquí, pero juraría que está más atrás Aquí está la segunda lámparita Eh, aquí había Otro conejito Aquí está la tercera lámpara Hay que hacerlo en un ritmo, ¿vale? Por si no ha quedado claro por el número Y ahí el último conejito ¡Madre mía! Aparte también nos encontraremos al pequeño Avelino Por ahí Ah, que aquí estáis ahora ¡Coño! ¿Por qué tardáis tanto en venir? ¿Eh? ¿Por qué tardáis tanto? Me preocupo por vosotros Y como siempre vamos a guardar No vaya a ser Tío, me sorprende que los conejos puedan estar encima del agua Son... Son conejos sapo, tío ¿O ranita? ¡Ay! ¡Qué monos! Lo que pasa es que son de color azul Marino No sé, es una cosa muy rara Color cielo Y mola un montón ¡Avelino! ¿Qué tal? Ahí, dale, dale, dale Esto me encanta, tío Lo bombardías y haces ruidos ¿Cómo es esto? Eres indestructible, tío Es que sale gran cuando tocas la bocina, tío Ay, qué... Ay, Dios mío Qué mono de hombre ¡Qué monada de hombre! Por Dios ¡Qué monada! Y la de veces que no la vamos a encontrar Y la de pisticas que nos van a dar Esto es verdad Que la otra vez me di cuenta De que si silbas así sin parar Se vuelven putamente locos, tío Putamente locos Se vuelven los delfines ¡Ay, la hostia! Lo que pasa es que tampoco los quiero marear mucho ¡Pobrecillos! Mira, ahí está El otro sapo ¡Ay, Dios mío! Eh... Batracio, ¿no? Nos llamamos en el falto Madre mía, los batracios Los monos y sensuales batracios Y... Joder Cuando tocaba navegación No os hacéis una puñetera idea De la de tiempo que me ahorraba El hecho... No, no voy a silbar, chicos No voy a silbar Porque está aquí el murico Y os vais a estampar contra él Por Dios ¡Por Dios! Pensad en vosotros Por una vez Señores delfines Joder Pues ya os digo Simplemente aquí lo que hay que hacer Porque la carta de... De Bobín Ya sabéis Que nos dio una cártica Justamente antes de salir del templo de... De los mares Nos dio una cártica Con las instrucciones Que hay que seguir Para abrir la entrada Al... Al templos Pero vamos Es sencillote Simplemente hay que... Hay que tocar la bocina Para que se encienda la... Como una clase de lámpara roja Magic ¿Eh? ¿Por qué no te enciendes? ¡Ay! Es verdad Que hay que mirarle a los ojos Ya sabéis, chicos Es importante Mirar a los ojos Y... Tocar Es importantísimo Ya sabéis Hay que tocar Hay que tocar ¿Dónde estás, cabrón? Vale, ahí arriba ¡Hola, amigo! Desde aquí más o menos te veo bien Ah, iba a decir ¡No me voy a dar! 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 Cuidado con el muro Que os estampáis Os volvéis locas Como mi polla Eso debería de quitarmelo, tío Es muy grotesco Y madre mía ¿Qué hacéis? ¿Que no le habéis dado like al vídeo? ¿Eh? Sucios Muggles No sé Ahora lo de sucios Muggles Se ha quedado también ya Otro meme más Total ¿Eh? Así pasa Que luego Joder Hay tantos putos memes Que de por sí Esta serie va a ser un meme ¡Oh! Va a pasar como con Jojo, tío Madre mía Jojo es un anime Que es que No sé No sé Se toma en serio a sí mismo Pero es un puto meme ¿Vale? O sea Ahora entiendo Por qué hay tantos memes Alrededor de Jojo ¿Vale? Porque es que es un meme Jojo es un meme en sí Joder ¿Cómo no va a haber 15 millones de referencias y de memes por todos lados? Por favor Por favor Que por cierto aprovecho para decir que Jojo ¿Eh? Jojo al top 1 Se ha ido Jodo Ha metido así un pollazo Ha adelantado un anime detrás de otro Y se ha puesto en el primer lugar Anime Importante Yo que che Si alguno tiene el recuento de mis animes favoritos Pues ahora no es Inuyasha Ahora es YoYo ¿Qué cosas eh? Madre mía My friend Entonces vamos a ir ahora por la parte de arriba Vamos a coger el conejito Uh Eso sonó Supresivamente bien Luego Cogeremos la segunda lámpara Iremos por la parte de arriba Porque Primero lo que vamos a hacer es pillar todos los conejos Y luego Iremos a Por último a la tercera lámpara Y nos meteremos directamente al infierno Que eso siempre es bene Eso siempre es bene Pero nos encontraremos a los nuevos Trenecitos Que volando van A toda velocidad Hacia la gran ciudad Uh Bueno más o menos Porque van Van igual que los otros O sea van igual de lentos Quiero decir A ver yo juraría que estaba más atrás Yo juraría señor conejito Conejito-chan O a lo mejor está Ah pues está justo donde lo he marcado Ahí va la hostia Ahí va la hostia Joder Ya podrían hacer todos así Uh Madre mía Que se dejen pillar así de rápido Es bene Siempre es bene Eh Porque esto es como que Te la lían un poquito más Un poquito más Que los de las nieves Oh Es que joder La carga de chakra Vale Que tienen que tener las patitas Constantemente Porque están siempre encima del agua Chicos O sea Eso tiene que ser un entrenamiento Que no os hacéis ni una puta idea ¿Sabes? Que el frío Y que pollas en vinagre Madre mía Mantener el chakra 24-7 En las patitas Para mantenerte encima del agua ¿Sabéis lo que tiene que Lo duro que tiene que ser eso? Madre mía Ya está Son Son los conejos ninja Madre mía Ya está Como narices No me ha venido antes Tío Hola amigos ¿Dónde estáis? Ahí estáis Madre mía Hay mil chiquitines Sí Pero no Porque estoy buscando el puto conejo Y no lo encontraba Eh Luego juego con vosotros Ay Dios Ay 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 Que si no coges el primero ya Joder Pero si se lo ha dado Tío El puto retraso Caras del futuro Esto no lo edites Esto Que todo el mundo Madre mía Ya lo pillo la primera Que todo el mundo Se dé cuenta De lo failure que soy Tío También También El hit boss Ha hecho ahí un Eh Un amago ahí En plan de Y me la ha liado Pero Pero bueno Sí 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 Soy un failure A quién quiero engañar Joder Tres o cuatro Se han quedado cerca De pillar al puto conejo Esto no eh Esto no Que todo jugar con mi chalú Madre mía Lo malo es que vamos a ir a pillar Es que lo estoy viendo Si no tendríamos que dar la vuelta Y tardaremos 15 putos años Porque el tren Marcha atrás Va a una velocidad Reducida Vale Y no mola No mola nada Eh Como podéis Podéis suponer Entonces tenemos que pasar por Por el triángulo De las Bermudas No sé por qué lo llamé así En realidad Es un sitio Digamos que entre Entre el dos y el tres ¿Vale? ¿Veis el caminito ese Que hay ahí justo enfrente? Pues eh Ahí Salen tres putos barcos ¿Vale? Que son súper fáciles De reventar Pero que No sé por qué Le llamo el triángulo De las Bermudas No me hagáis Ni puto caso Amigo Amigo Llevémonos bien Que Se va a cuenca Se va a puta cuenca La puta red Madre mía Putos conejos ninja A ver Lo primero que vamos a hacer Es trazar Ahí Directamente la línea Así me olvido Coño los putos Tíos 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 Relajad Relajad las tetas ¿Qué os pasa? Vale que le he chuflado Vale que le he chuflado Al de esto un montonaco Pero Joder Relajaos Madre mía Necesitáis una novia Ya Asumo totalmente El género De todos los delfines ¿Por qué no? Hola Amigos El problema de estos cabrones Es que te siguen Hasta el fin del mundo Y chicos Que el hitbox a veces Hostia puta Amigo No Quieto Vamos A ver Espérate No 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 Ahí quieto A ver Vamos a centrarnos En el silbato Vale ahí está Oh Y se abrió Y al hacerlo en un orden La puertita se abre Y esto Os tengo que decir Que esta zona mola Un huevo Un huevo Y aparte es una sacada de polla Para lo que viene siendo Un juego de DS Hijo de puta tío No 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 El Que mal funciona Lo de Lárgate encima Pedazo de cabrón Luego te voy a exterminar Tengo claro Que luego te voy a exterminar Cabrón Pues nada Con dos de vida por aquí Lo normal Mira caritas No te parece precioso Pues la verdad es que sí Y peligroso Eh Y encima rima Jamás que pudiera haber Las vías bajo el mar Pues hombre Teniendo en cuenta Que vamos en un puto trenecito Que volando va Y es peculiarmente Bendecido por los dioses Tiene handicap el puto tren Oye cabrón No te No No te Eh Hombre Y lo más tonto te da Pero tú eres tonto Pero tú eres tonto Además estos pulpos son la leche Porque los matas Y te dan sí o sí Veinte Veinte rupis Y me da un huevo Porque veinte rupis Y luego las minas Que son un poco difíciles de dar Pero bueno Si les das bien Pues Tacatá Pues de cinco a una rupis Eh ¿Cómo te quedas? Joé No con la tontería Fuera broma Es que de aquí al templo Fácilmente podemos sacar Unas cien o Ciento veinte rupis Eh Así Madre mía Caras En serio En serio O sea es una pasada Lo malo de estos cabrones Es como no consigas darles Lo que Eh Lo suyo Y lo de su prima Eh Estás Estás en un pequeño problema Porque estos tíos Se te ponen enfrente Y te empiezan a zurrar Que no Que no veas tú Y no andamos bien de vida Venga compañero Venga ya me envías una postal A ver Vamos a trazar directamente la línea Porque ya veréis Que esta zona es tremendamente difícil O sea Es Es acojonante Vais a ver que voy a morir A lo mejor quince putas veces No exagero O sea Por favor Que zona más difícil Ojalá fuese ir en línea recta Y ya está Y te olvidas de los puyeteros trenes Pero va a ser que no Ay Desgracia de mi Pobre Pobre de mi De este kiatuber de luz Que tiene que sufrir por vosotros Oye tío Que tal si te vas a tomar por culo No sé Así como idea Interechante Eh La primera en la cara La segunda también Joder no Es verdad Que con esos momentos se tira Oye Pero si se ha tagado tío Pero si se ha tagado A mi no me jodas Este se me pone delante Ay Oh Todo controlado chicos Yo piloto ¿No veis que estoy navegando? Ahora si que estoy navegando No estoy navegando Madre mía Vamos a llevarnos eso Que por cierto A ver ¿Cuándo sale el trenesito Que volando va a nuevo? Ahí está Joder Digo Por esta zona Más o menos ya salía Oh Es feo eh Madre mía Pero más feo eres tú señor O señora Que está haciendo este vídeo Caras Caras no se ha llamado feo Dislike Ya le habéis dado like No podéis darle dislike Tontos Que sois tontos A ver Que diferencia hay entre esos trenes Y los que estamos acostumbrados a ver Pues que tienen una puta armadura Y Voila voila Es imposible romperlos Nani Que los trenes se pueden romper Caras Si Creo que lo menciono un par de veces Pero lo he mencionado tan pocas veces Que a lo mejor no ha quedado del todo claro Que se pueden destruir Que en teoría no es destruir Es como que lo Oh Lo inhabilitas Ya está Se queda así en plan de No funco No funco No funco Y luego en funca ¿Sabes? Más que nada porque si te sigue Pues cañonarle ahí en toda la cara Le das Le das con la Con el cañón ahí en toda la cara ¿Vale? Lo dejas bien saciado Y se queda quieto Un trenetito normal Pero ya Es que Es que Es que madre mía Madre mía La de problemas que voy a tener Coger exactamente La misma ruta Que he cogido yo chicos Que con ella nada Os dará problemas Ay desgracia de mi Me van a Me van a hacer un sándwich No quiero que me hagan sándwich Unos Puñeteros Tanques debajo del mar Quiero que lo hagan Unas mujercitas A ser posible A ser posible Eh No pido mucho No pido mucho No pido Soy un hombre humilde ¿Vale? Solo pido dos mujeres Madre mía Jesuchito de mi corazón Además Lo que va a suceder en un rato Da para Da para una hora de cuarto milenio Lo digo en serio No sabéis lo que es cuarto milenio Veréis Es un programa En donde se cuestionan De forma seria ¿Vale? Es Es importante ¿Vale? De forma seria Si los aliens existen Si los fantasmas existen Y un largo repertorio De ese estilo ¿Vale? A ver Cada cual que cría En lo que le sale De los huevos Pero que durante una hora Estén cuestionando Si eso existe o no existe Ojo Pero bueno Si Un programa ¿Vale? Creo que a día de hoy Lo siguen emitiendo Y además Este buen hombre Se ha creado incluso Hasta un canal de youtube Y curiosamente Me gusta su opinión O sea Más allá de lo místico ¿Vale? Mola mogollón escucharle Fijaos en los trenes ¿Por qué no colisionan? Hijos de puta Cabrones Es que esto Esto da para cuarto O sea Para un capítulo De cuarto milenio Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo cojonante Mancho Es que no colisionan Ni siquiera se ralenticen Ya sabes que si van dos trenes En el mismo En las mismas vías Pues hace Rebotan Se dan la vuelta Es peculiar Ver como dan la vuelta ¿Vale? Dan como un botín No sé Una cosa rara Y cada uno luego sigue Por su camino En plan Ay perdona usted señora No importa Sigue sigue Hombre Sigue sigue Oye No te importa Que de aquí un brinco Y de la vuelta Tú tranquilo Hombre Tú tranquilo Algo más o menos así Así que este es el templo De los mares Puntito 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 Caritas ¿Estás listo para entrar? Oh Zelda Abre esas piernas Pues venga Vamos allá Sí El templo del agua Que bueno Ya lo dejamos Para la parte siguiente ¿Eh? Mi opinión Acerca del templo ¿Eh? Madre mía Buenas chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la siguiente Trepidante Y maravillosa parte Chao Chao ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.